La alegría Era el menor Quintas y parques, qué lindos son Cuál la belleza del arco iris Cuando florecen los siete cueros Los guanantalles y bugandines Qué hermosos son sus paisajes Mirando al norte los pajolales Se apodan latas por los gustos Sus ceibas cumplen los capítales Y apodan latas por los gustos Sus ceibas cumplen los capítales Pachor, tierra querida Eres mi orgullo y mi violanza Pachor, tierra querida Tierra de amores, paz y alegría Recuerdo aquello San Pedro Qué cucharado en la ferrería De gran picante, Jan Zapachuna Por mal que fuera no faltaría Pachor, tierra querida Pachor, tierra querida Eres mi orgullo y mi orgullo y mi orgullo y mi violanza Pachor, tierra querida Tierra de amores, paz y alegría Pachor, tierra querida Pachor, tierra querida